Ok, gracias. ¿Estás cantando en español? Sí ¿Tú estás perdiendo mi tiempo todos estos meses? ¿Cómo se supone que tú estás cantando en español y yo te he estado ayudando con el lenguaje todos estos meses? ¿Por qué, por qué he estado en tu tutor si puedes hablar en español? Mi madre obligó a hacerlo ¿Tu madre te obligó a perder mi tiempo? ¿Y fallas en todas estas clases? ¿Y tu acento? Es... ¿En serio? La canción está buena La canción está buenísima